Este es un producto natural, colorante autorizado, azúcar refinado. Esto está envasado al vacío y tiene la flecha de caducidad. Ya lo ves, ya lo ves, controlamos tu seguridad. Si las pichas y te enterramos, enterrador con guantes higienizados. Ya con el asunto del papeo, ahora me doy cuenta porque somos tan feos. Que tenga buena cara es lo que importa, anuncio con macizas y asunto terminado. Ya lo ves, ya lo ves, controlamos tu seguridad. Si las pichas te enterarás de las ventajas del control de sanidad. Come mierda, vitaminado, come mierda, concentrada. Come mierda, deliciosa, come mierda y págala. ¡Suscríbete al canal! Ya lo ves, ya lo ves, controlamos tu seguridad. Come mierda con proteínas, es el papeo del futuro. Come mierda, come mierda, come mierda, come mierda. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Buena vida! ¡Buena vida! ¡Buena vida! Gracias.